Oigo una música llena de dolor De bronca y de gestidos Que se escucha muy angustiada A través de tantos siglos De chiquito yo distinguía Por eso tenía muchos amigos Pero pronto mis padres y sus gritos Me enseñaron a ver los colores A diferenciarme de algunos Y apuntarme con otros Solo por el color de mis ojos Solo por el color de mi piel Gente negra con mucho problema Sin poca chance de cambiar el alma Cantan las refletas de negros Un aire escrito de papel ¡Lanto! Siempre las peores trabasas y áreas Reciclando se divide la mierda Así desean que usted revela la red Y el azul que también es negro Y me prometo el indignado trinco Todo será así blanco No te gusta hacer los rojos Hasta el día en que ya no existan colores División de colores En cualquier elección División de colores En el plato de comida División de colores Eso ha vuelto bien Tu colección División de colores En California Y en Argentina ¡Rap! Esta noche quiero sufrir Mucho más de lo habitual Que se doble de espalda De tanto castigo Que se gaste en mis rodillas De tanto rogar Esta noche quiero sentir Todo el rigor de un sistema cruel Golpes de afuera Golpes de adentro Sobre mi cuerpo Sobre mi ser Ser roqueado Despreciado Perseguido Y marginado No tener derecho Mi abogado Ser arrestado Torturado Intercultario Esta noche Quema el sol Y me pintaré Todo el negro Esta noche Quema el sol Y me pintaré Todo el negro Esta noche Quema el sol Y me pintaré Todo el negro Esta noche Quema el sol Y me pintaré Todo el negro ¡Negro! ¡Negro!